Hola, soy Marta Catalina Díaz, pertenezco al área de planeación y hoy quiero contarles de mi empresa. Mi empresa nace cuando terminé el colegio, aproximadamente en el año 2000. Nosotros iniciamos con mi mamá a hacer unas tortitas que ella ya venía manejando, sabía su fórmula. Entonces me enseñó, empezamos como a distribuir, a elaborarlas. Primero eran pocas personas, ya fue como creciendo ese voz a voz que hacíamos unas tortas muy ricas y pues el negocio empezó a crecer. Una vez vimos como la aceptación de todas las personas, decidimos ir incorporando poco a poco otra clase de tortas. Tortas ya para celebraciones, cumpleaños, matrimonios. Tortas ya decoradas, con crema, ya en pastillaje también y modelos personalizados. Cinco años después de iniciar todo lo que era el tema de tortas, decidimos incorporar a nuestro portafolio nuevos productos como el bizcocho de achira y el bizcocho de cuajada, los cuales ahora son nuestro producto estrella. Una vez ya fuimos incorporando los bizcochos, decidimos optar por la galletería. Manejamos galletas de arroz, manejamos galletas de avena, tenemos suspiros, todos son productos artesanales, son muy ricos. Y con la receta de las abuelas, un producto que sea natural, un producto que sea artesanal y que nos recuerde esa época de niños. Actualmente toda la familia está involucrada en el negocio, es un negocio muy familiar. Mi rol como tal en la empresa son las finanzas, pero también participo en la decoración, tomando los pedidos, ayudando a la distribución y si hay que producir, lo hacemos. A raíz de la pandemia, nos dimos cuenta que muchas personas estaban optando por un estilo de vida más saludable, más fit. Entonces decidimos sacar al mercado un nuevo producto, que es el pan saludable a base de proteína. Es un producto que ha tenido gran aceptación y ese es como nuestro horizonte ahora, sacar una línea saludable, seguir incorporando nuevos productos, otro tipo de panes que sean libres de gluten y que sean beneficiosos para la salud. A largo plazo queremos también optar por el registro sanitario en VIMA, ese es uno de nuestros proyectos y es uno de nuestros sueños. Como tal, hacer empresa no es fácil, es muy satisfactorio, pero pues también nos llevamos sustos, angustias, olvidos de algunos pedidos por la cantidad en que van llegando, gente muy querida, así como gente muy odiosa, pero pues la idea es saber nosotros manejar a la gente y llegar siempre con una buena cara y con mucho cariño. Esta es una muestra de nuestros productos, los invito a que vengan, nos conozcan, prueben y si quieren hacer sus pedidos, nos pueden encontrar por Instagram o Facebook como Los Horneados de Martica. Estamos ubicados en Los Parrales, Manzana B, Casa 5. Los esperamos.